Bueno, ahora vamos nuevamente a instalar una puerta, en este caso es una puerta de chapa doblada, con reja. La instalación es muy simple. Y vamos. ¿No? ¿Le dije que era muy simple? Ahora vamos a mostrar. Vamos a dar cuidado que hay que no instalar la puerta. Primero que nada, la luz abajo. Esta debe ser tal, que contemplando el piso que se va a instalar, la puerta abra y cierre para no tener que cortarla. De todas maneras, estas puertas todavía se pueden cortar hasta un centímetro. Otra precaución que hay que tener. Estas se rellenan con arena y polanda en 3x1. Bueno, hay que tomar la precaución de instalarla en un separador. Aquí, algunas vienen con un separador de madera, otras no. Porque al introducir el material, se la saco, esto, a ver si se aprecia, esto se aprieta. Haciendo que la puerta se cierre. Otra precaución, la escuadra. Aquí se nota que esta fue una escuadra. A ver si se ve. Ahí, que esta fino. Y hacia ahí se va engrosando. Bueno, hay que corregir eso. Para que alcance una buena escuadra. Y ahora vamos a acelerar la grabación, para que vean todo el proceso rápido. Otro tema, el trasplomo. Las puertas no van a plomo, o a nivel, sino que lleva un pequeño traslape de un centímetro, fuera de plomo, hacia arriba, para que la puerta al abrir, levante la parte de abajo. ¿Por qué se hace esto? Porque en un falso plomo, nosotros la ponemos a plomo, y nos queda un falso plomo, que de pronto, nos puede quedar un falso plomo, que de pronto la puerta quede medio centímetro fuera de plomo hasta acá. Así, salida hacia fuera. Cuando abramos la puerta, va a arrastrar en el piso. También, para evitar luego que se desgasten las... ¿Cómo se llaman estas cosas, Agumal? Las pomelas. Que las puertas las tienden a arrastrar en el piso, teniendo eso que se levanta. Si le damos un trasplomo de un centímetro, quiere decir que se nos va a levantar un centímetro cuando abra a 90 grados. Si abre 180 grados, tampoco es problema, porque si la puerta está nivelada desde arriba, con relación al piso, va a quedar, tal y como cierra acá, va a quedar del otro lado cuando abra 180. Pero, por lo general, las puertas no abren 180. Máximo abren 100, 120 grados. Bueno, ya la tenemos a plomo, con ese centímetro del que habíamos hablado. le colocamos cartones para cuando el material empuje no cierre el marco contra la puerta en especial aquí en la parte de la saladura que es donde más a ver si así se aprecia que es donde más toca casi siempre también acá por las dudas y bueno esta lista para para llenar se le recortó abajo para quedar la luz de la cerámica bueno este tipo de puertas de chapa si queremos que tu debilidad sea más o menos aceptable el marco es la parte hueca debe quedar totalmente relleno de hormigón o arena y todo lo que lo que vamos a usar ahora en una proporción de tres de arena ladriana una de cemento porla y agua hasta que quede una mezcla trabajando el mismo procedimiento que se utiliza para llenar un encofrado de hormigón un pilar de hormigón hay que usarlo para llenar este tipo de puertas se introduce y cada tanto se va vibrando el marco para que el material rellene todo el espacio del marco del marco esto por qué porque si lo quiso trabajar la humedad desde la parte interior del marco se pica rápidamente en la parte inferior no quiere decir que con esto no vaya a ocurrir eso por más también que tenga que esté pintado el marco como es el caso este que tiene una pintura protectora de óxido con el tiempo esto va a ocurrir pero teniendo un buen marco el marco bien relleno de hormigón el mismo hormigón va a ir sosteniendo la puerta inclusive se le van a poder realizar algunas reparaciones el día que ya no lo esté demasiado detallado por eso el motivo de ponerle estos separadores que son simplemente un pedacito de cartón porque a medida que lo vayamos vibrando el material va a ir empujando el marco hacia la puerta aquí está generalmente tienden a cerrarse y ya luego no abre y lamentablemente la chapa doblada tiene ese problema si no queda bien en la primera luego ya no se puede ajustar no se le puede pasar un cepillo no se puede hacer nada simplemente sacarla y volver a entranarla por eso hay que probarla en las primeras 24 horas no dejarla mucho tiempo porque si hay que desentar el agua que el material esté fresco aún entonces con paciencia se le va introduciendo el material del marco y ahora lo va a lo van a ver va bajando el material bueno ahora vamos a acelerar el proceso y luego volvemos a poner de a poco se le va vibrando ahí se aprecia como sale el material sale, se ve ahí sale el material le hago lo mismo cuidado de que no se nos salga de plomo la vamos vibrando para que quede bien bien llena como habíamos dicho antes no solo para que quede bien amulada sino para que que demore más en cumplir su ciclo de vida debido al óxido bueno gente del canal un saludo un saludo y si les gustó el video no olviden de darle me gusta si quieren más videos sobre esto de la albañilería suscribanse y en el próximo video nos estamos en contacto y en el próximo video No, no, no. No, no, no. 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 No, no.